Oye, hay algo que les quería decir. ¿Tú sabes que este show se te compra las entradas con días, semanas de anticipación? No lo hicieron, la compraban hoy día. Sí, todos compraban su entrada hoy día. ¿Tú sabes por qué? ¿Saben la negligencia que sucedió? Lo que pasa es que yo todos los jueves, desde hace años, hacíamos este show los días jueves. Pero la gente del teatro se olvidó de poner entrada a la venta. Y ayer yo me metí a la página, ¿cuánta gente va a venir mañana? Nadie. Nadie. Y yo dije, ¿pero cómo? Ni yo mismo estaba inscrito para estar acá. Y era por una negligencia de una persona que, gracias a Dios, fue despedida. Gracias a Dios una persona perdió su trabajo hoy día. Púchime encima que justo había tenido guaguita a su señora. Pero bueno, porque en la... No, estoy bromeando, pero sí hubo una persona que se equivocó.